El problema es el siguiente, la Biblia dice, airados, ¿qué significa la palabra airarse? Uno se pone, lo que están haciendo, pero no peguéis, el problema es la persona que no se sabe contener y se airea y se pasa de su aire y el aire se convierte en pelea, ¿cuál es el amén? La contención es lo que usted y yo necesitamos, ¿cuántos aprendieron a contenerse gracias al Señor? Levanten la paz, si usted no se sabe contener es porque todavía necesita liberación, es porque todavía no puede dejar que el Espíritu a usted lo maneje, lo que lo maneja que es la carne, los impulsos, los demonios, a luchar en una paz, lo que tenemos la contención es porque tenemos la integridad Y diga conmigo, tenemos la paz que este mundo jamás nos pudo dar ¿Cuántos aplausos nos refieren la paz de este mundo? Antes, cuando era montado, donde había un problema, yo enseguida agarraba mi escopeta y mi revólver y empezaba a tirar tiros, ¡pa, pa, pa! A la laira, donde sea Entonces, no me sabía controlar Hoy, que estoy con Dios, ya no tengo ni un arma Todas las armas no las regalé, las rompí ¿Cuánto dice el nombre? Porque no necesito más ninguna arma, ni para andar en la calle, ni para subir al auto, ni para ir a comprar Hoy tengo la mayor arma que escupe, pida, no muerde Y es la palabra de Dios ¡Cuántos aplausos le da la vida y no muerde! ¿Cuánto tiene su arma? ¿Y la usa o no? ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Pah! Toma vida, va a ser una vez Esta es la mejor arma que el hombre puede tener Esta arma te da vida, la palabra te bendice, la palabra te libera Pero muchos, yo soy liberado Muchos están oprimidos por el pecado, hermano ¿Cuánto dicen? ¡Ambre! Pero hoy vas a hacer lío, que voy a tomar otra vez de clara Hacelo, otra vez una liberación Que se van a pegar hasta para que miramos los tubos ¡Aaah! Con las películas de terror, Dios los muestro, amigo Pero si no pasas ese proceso Por ejemplo, esa cosa Alguien de liberación A ver, ¿dónde hay alguien de liberación? Ella, el espíritu que está adentro No lo puede contener ¡Cuenta, diablo! ¡Ponga la barra, mi hermano! ¡Me está esperando! El espíritu Mírenme, mírenme No se me distraen ¡Chismosa usted, eh! Déjela tranquila Que Dios la nivele El espíritu santo Es el que da liberación A los hombres Pero para que el espíritu santo Opere en su vida Usted tiene que estar limpio Sí, pastor, me acabo de bañar Yo también Pero Dios no viene a la limpieza exterior Dios entra en la limpieza interior Dios ¿Cuánto me llename? ¡Bien! Yo he comido Una manzana Un día No me olvido nunca Una manzana roja Tenía una pinta Yo tenía una sed La verdulería Paseo, masina Dame de petra, pan Cuando hago ¡Raa! Por afuera era una belleza Pero por adentro estaba repodrida ¿Cuánto me llename? Lo más lindo que el gusano estaba Estaba a la mitad La otra mitad Muchos brillan mucho por fuera Díganos hermanitos Están muy pintones Están muy pintones Están muy pintones Díganos hermanitos Díganos Están muchas pintas Para ser pastor Si a usted Demasiada pinta por afuera Pero como está por adentro Lo de afuera no lo va a salvar Lo de adentro de su alma En santidad Lo de a la vida Divina salga Tanto de los bravos Que están limpios Por adentro Y después por fuera ¡Vamos a lucha! ¡Vive! 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 En esta vida hay que pelear Dios conmigo En esta vida Peleo La buena batalla De la fe Porque me espera Al final de la batalla La corona De la vida De la vida ¿Cuántos quieren su corona? ¿Cuántos quieren su corona? Tóquense su corona ¿Tienes la corona? Mira por manos Que nadie Este es el arroz Se busca el pelo El pelo no hay más La corona ¿Quieren que le dé un buen mensaje Esta noche? Le voy a dar Del pueblo que le permití Atesore esto sobre todo Día conmigo Así Como mi nombre Fue inscrito En el libro de la vida Así también Puede ser borrado ¿Cuántos dicen a mí? ¿A cuántos le gustan Ese versículo? Levártelo a dos manos Atesore eso En esta noche Aplausos A la vida Que no te aborres Porque si te bloquean Del feo Que se vayan A lavar las patas ¿Verdad? Pero si te bloquean Del libro de la vida Hermanito Estás frito Porque significa Que tu nombre No está Si cuando mueve Julano Lentejuela Son milagros Y los lentes Ponételo mañana mejor Ponése acá Y ahora te vamos a regalar uno A ver ¿Quién le va a regalar Los lentes a lentejuelas? A ver Ahí está Verá Busco Ahí Son de mujer Está feliz Más feliz Va a estar cuando Lo liberemos ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto se van a preparar Para la liberación? Amén Vamos a pasar A lo más importante ¿Cuánto dicen amén? Como quien diría Vamos a los bife ahora Ahora vamos a ver Como quien diría En la acción Se ve la bendición Porque la fe Hablada Es solo fe Pero la fe Puesta por obra Es la que produce El 30 El 60 Y el 100 Por uno Le den un fuerte aplauso Al rey A ustedes bien Y 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 a ustedes bien ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Gracias.